Bueno, pues quiero decirles, estamos muy contentos y ansiosos porque comienza la cuenta regresiva para Miss Mundo 2018. Un certamen, miren, que premia y apoya la belleza interior, no tanto el exterior. El lema del certamen es belleza con propósito, conformado por proyectos sociales de cada una de las participantes. Así que, ¿por qué no conocemos el propósito de nuestra representante Vanessa Ponce de León de México? Y Miss Mundo 2017 es India. La diferencia entre certámenes, entre todos los certámenes y lo que nos distingue a nosotros como Miss Mundo y Miss México Organization es que nosotros buscamos una mujer integral, que sea plena en todas las etapas de su vida, pero también que tenga una conciencia social. Cada una de las participantes tiene que llevar un proyecto social definido, donde apoya a un público específico. El chiste es que estés generando un cambio. Miss Mundo quiere mujeres comprometidas. Yo estoy trabajando con indígenas. Estas son familias indígenas mixtecas que vienen de Guerrero. Y lo que pasa es que ellos son nómadas. Ellos viajan 10 de los 12 meses del año y van siguiendo las cosechas que se dan en el país. Llegan y viven en casas en obra negra, hacinados. Los niños no tienen educación. Cuando llegas ahí, ves el hambre, el miedo de la gente, de la familia, sin saber si van a llegar al otro lado. Y te sientes un poco responsable de aportar a su felicidad. Yo busco gente que quiera donar una parte económica, o vendo, o hago lo que puedo. Hago rifas, hago eventos de gala, pasarelas, para que mes con mes los niños puedan ir teniendo un ingreso constante. El proyecto se da de abril a agosto. Entonces tenemos el resto del año para recaudar los fondos suficientes para darle todo lo que podemos a los niños. Sobre todo la educación y el alimento. Así que no se lo pierdan este 8 de diciembre a la 1 de la tarde. Ya estaremos con todos ustedes. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.